Iba abordando entre tu pelo un adicto De ser un sueño que le abraza con su luz Mira Divina tu sonrisa que ilumina Mi camino tan cercado con espinas ¿No puedo decirles de verdad? Sí, sí, aquí estoy Y no pienso en ningún lugar Es que pensé que estabas soñando otra vez ¿Otra vez? ¿Dije otra vez? ¿Otra vez? Te cuento algo pero no te espantas ¿Qué? Es que debo de confesarte que anoche no fue la primera vez que yo hice el amor contigo ¿Cómo y yo no estaba la otra vez? No ¿No? ¿Cómo? Porque te soñé No sé qué estabas pensando, lo que pasa es que... ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Uf Fue el día que me llenaste el cuarto de estrellas y de girasoles Y yo me dormí contigo y me desperté con moja Así que esta vez sí estás aquí Ahora no, no soy maja, soy yo Sí Y esto no es un sueño, es una realidad Y yo que pensé que nunca más iba a amar Trato de... De buscar las palabras para... Para tratar de definir lo que siento por ti Y no existe en el diccionario Y no existe en el diccionario No hay como... Describir lo que siento cuando estoy contigo Cuando... Cuando te miro Cuando hacemos el amor O cuando duermo abrazado a ti Se llama Magín ¿Tú eres mágica? Ay, sí 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 Sí, tú eres mágica Y de tajo borraste todas mis heridas Ay... Anoche... Anoche tuve miedo de lastimarte Sí, porque el doctor dijo que estabas convalesciente Y que tenía que tratarte con cuidado Y... No fue con mucho cuidado Pero es que tú nunca me puedes lastimar Y me curaste todas las heridas Todas ¿Qué? ¿Te he dicho algo mal? No, no, no Entonces, ¿por qué te pones así? ¿Qué pasa? Quiero decirte hablar contigo Ay, ay, ay Por favor, por favor Hay algo que ya no puedo postergar Pero... Tiene que ser ahorita Sí Sí, por favor, déjame hablar No Buenos días ¿Qué? ¿Me despertaste, hijita? Espérame, espérame Voy, voy ¿Puedo pasar? Ay, sí ¿Tú ahora pides permiso para pasar? Ven aquí Siempre No es cierto ¿Sí? A mí no me pediste permiso para meterte a mi vida Siempre Y a mi corazón Y a mi alma Y a mi pierna Cuidado Me lastimas Cuidado, cuidado Ay, cuidado Ay Hola Hola A mí me pasó lo mismo ¿Sí? Bueno, no, no, en realidad no Porque como que me hechizaste Ay, sí ¿Qué es eso? El hechizo Ay, sí, eso es un hechizo Sí, sí, sí Ojalá ya tuvieras el poder Ah, pero lo tienes ¿Sí? Sí, muy poderosa ¿En serio? Sí Bueno, me gusta Eres mi dueña ¿Tú qué? Dueña Me gusta más Eres la dueña Muy bien ¿Sí? ¿Te gusta? Tú también eres mi dueña No Así que estamos en igualdad de circunstancias ¿Sí? Que nada de flores que perfuman Oiga Dueño Escribíme, dueña ¿Le puedo enseñar algo? ¿Aquí? Pues entonces, ¿dónde? ¿Ahora? ¿Aquí me es esto? Uy Uy Se te olvidó en el baño ¿Y quién crees que lo encontró? Lidiana Y obviamente, pues Yo no le quería contar a nadie Pero pues sí lo tuve que decir ¿Y cómo reaccionó? Se sacó de onda, pero Yo creo que lo va a entender Además, ella sabe perfectamente Lo que yo siento por ti ¿Qué siente por mí? Yo te amo A ver Yo te amo Dímelo de nuevo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo No, yo más No, yo más ¿Aquí venía? ¿Eh? Déjame ver a qué venía ¿Ves? ¿Ves lo que pasa cuando estoy contigo? ¿Qué? Se me olvidan las cosas Eso es mala memoria Mi amor No, eso es amor Es mala memoria Es amor ¿Es amor? Sí, amor Me acordé Eran dos cosas Una Ajá Tu mamá me mandó Está bien Tu mamá me mandó a decir Que el licenciado Becerra estaba en la casa Si lo quieres ver allá o acá No, lo veo allá A ver Bien Deja acordarme de la segunda A ver No, todavía no me acuerdo Me acordé Ay, qué pena Sí No, todavía no me acuerdo La segunda Quería pedirle a la patrona si puedo ir a la ciudad Porque tengo que hacer unos trámites Hombre, bueno Si es así de serio Pues vaya a hacerlo ¿No? Antes ¿Qué? Necesito que me ayudes a hacer algo ¿Qué? Yo he querido acercarme a Luzma Pero ha sido difícil Digo, después de lo que pasó No sé No ha tenido mucha confianza conmigo Es lógico A ti te ve como la patrona Y a mí me ve como un igual Bueno, como sea Sí Lo que pasa es que Pablo Albarrán vino a platicar conmigo Ajá Necesitamos dar con la persona que vio a Luzma No, 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 no